en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en nombre de dios padre del hijo y del espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegren tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas oh dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y está de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de cristo está vacío amén lectura del libro de cop capítulo 19 dijo cop piedad de piedad amigos míos que me ha herido la mano de dios porque me persiguen como dios y no se hartan de escarnecerme ojalá se escribieran mis palabras ojalá se grabaran en cobre con cincel de hierro y con plomo se escribieran para siempre en la roca yo sé que mi redentor vive y que al final se alzará sobre el polvo después que me arranque en la piel ya sin carne veré a dios yo mismo lo veré y no otro mis propios ojos lo verán tal ansia me consume por dentro palabra de dios te alabamos señor salmo 26 espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida escúchame señor que te llamo ten piedad respóndeme oigo en mi corazón busquen mi rostro tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida espera en el señor sé valiente ten ánimo espera en el señor lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 10 en aquel tiempo designó el señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él les decía la mies es abundante y los obreros pocos rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies pónganse en camino miren que los mando como corderos en medio de lobos no lleven talega ni alforja ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos su paz si no volverá a ustedes quédense en la misma casa coman y beban lo que tengan porque el obrero merece su salario no anden cambiando de casa si entran en un pueblo y los reciben bien coman lo que les pongan curen a los enfermos que haya y digan está cerca de ustedes el reino de dios cuando entren en un pueblo y no los reciban salgan a la plaza y digan hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre ustedes de todos modos sepan que está cerca el reino de dios le digo que aquel día será más llevadero para sodoma que para ese pueblo palabra del señor gloria a ti señor jesús san lucas en el capítulo 10 nos dice que el señor designó otros 72 y por qué dice otros porque en el capítulo 9 de san lucas encontramos que el señor envía primero a los 12 ahora designa otros 72 esto está significando la amplitud de los misioneros y misioneras la iglesia es amplia y en la iglesia no solamente los apóstoles sino todo bautizado está llamado a salir a ponerse en camino a ir a la misión a anunciar el reino de dios y le está pidiendo a estos 72 que vayan por delante de él y que vayan de dos en dos esos son dos signos que debemos tener en cuenta todos los misioneros de nuestras parroquias los laicos hombres y mujeres que en distintos movimientos apostólicos que en distintos comités y grupos parroquiales están sirviendo primero vamos es anunciando a cristo jesús vamos por delante de él pero cuando nosotros llegamos él ya llegó primero a las casas él ya llegó primero a las personas y eso lo constatamos cada vez que hacemos misión y nos dice vayan de dos en dos en otras palabras vayan con un signo comunitario no vayan en la soledad vayan como iglesia vayan de dos en dos pónganse en camino y además nos invita a que pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies el señor jesús le está diciendo a los misioneros de todo tiempo y a nosotros misioneros de todas las parroquias que vamos a ir y que estaremos como corderos en medio de lobos nos está diciendo que tendremos dificultades que tendremos problemas pero que en medio de esas dificultades nosotros debemos anunciar el reino de dios acompañar a los enfermos anunciar de manera central está cerca el reino de dios y aunque no nos reciban que les podamos anunciar con nuestra palabra con nuestra bondad con nuestra sinceridad con nuestra cercanía que el reino de dios está en medio de nosotros en el corazón de cada hombre de cada mujer que abre las puertas de su casa y de su vida para recibir al dios que nos transforma al dios que nos ama al dios que nos envía al dios que fundó la iglesia al dios que nos dio los sacramentos al dios que nos da su palabra al dios que quiere que todos nosotros seamos misioneros y misioneras que el señor nos acompañe y nos bendiga en esta labor misionera en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén